Cientos de personas apostadas en el cruce fronterizo entre Venezuela y Colombia para cruzar hacia ambos territorios. Las imágenes corresponden al paso entre Colombia y Venezuela por el estado Táchira, en la zona de Ureña específicamente. Los ciudadanos cruzan para llevar comida e insumos y piden a los funcionarios de la Guardia Nacional Venezolana que agilicen el paso peatonal. Este cruce fue abierto desde este sábado en la noche cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el prolongamiento del cierre de sus fronteras hasta el próximo 2 de enero de 2017, habilitando el corredor humanitario por las festividades decembrinas.